Ya no suena viejita del recuerdo que más o menos suena Recordando el ayer Una bonita canción de José Augusto Cantilejas Tú llegaste a mí cuando me doy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, fulgor del sol Trajiste a mí tu juventud cuando me morí Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá, nunca jamás lo sé Si se va y regresa porque es tuyo Y si no regresa es que nunca lo fue Dice un dicho, muy bien dicho Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, fulgor del sol Trajiste a mí tu juventud cuando me morí Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá, nunca jamás lo sé muy bien Entre candilejas yo te amé Entre candilejas yo te amé Entre candilejas yo te amé Que no habrá todo